Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Amigos de Sabores y Colores de Bolivia nos encontramos en las cabañas del río Piraí. En esta ocasión vamos a aprender a preparar el delicioso cuñapé en la cabaña La Cambita. Las cabañas del río Piraí tienen más de 50 años de creación. Es el lugar perfecto para degustarte la gastronomía cruceña. Este lugar ofrece a sus visitantes desde platos típicos de la región, bebidas y horneados, hasta paseos en caballo y cuadra traves. En Sabores y Colores de Bolivia, la señora Leonardo, propietaria de la cabaña La Cambita, que tiene más de 30 años de funcionamiento, nos enseñará a preparar el delicioso cuñapé, un horneado típico cruceño. Los ingredientes para la preparación del cuñapé son almidón, leche, azúcar, harina de yuca y queso. El primer paso para la preparación del cuñapé es rallar el queso, luego mezclarlo con el almidón y la harina de yuca para que se haga una masa espesa. Una vez bien mezclado, se agrega la leche o el agua del queso remojado en pocas proporciones. Teniendo la masa consistente, se forman bolitas y en la parte superior se hace un huequito para poner un poco de queso encima. Luego se procede a colocarlo en latas para luego meterlo al horno. Entre empezar y terminar con la preparación del cuñapé, lleva como dos horas, donde 20 minutos son dedicados al horno. La cocción tiene que ser a fuego lento. Amigos de Sabores y Colores de Bolivia, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado de la preparación del cuñapé y ahorita lo estamos acompañando con un delicioso chocolate con leche. En otra edición de Sabores y Colores de Bolivia, seguiremos disfrutando más de la gastronomía boliviana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!